Bienvenidos nuevamente a otro video Saludos y bendiciones de donde quiera que se encuentren Suscríbanse a mi canal en Youtube Martínez Marques Entertainment Compártelo con todos tus amigos y familiares Miren que hay gorras Lentes Vengan y apoyan a nuestros comerciantes de aquí del Tianguis Del Tarrito Nada más se instalan los días domingos De este lado hay Chicharrones Buenas tardes Es pico de gallo verdad Miren aquí está el pico de gallo Para que vengan y consuman aquí los productos Vengan y consuman chicharrón aquí en el Tianguis Del Tarrito Colorado Se les antoja amigos vengan Son los domingos Martínez Marques brother en Youtube Hay para que lo compartan con tus amigos y familiares Bueno continuamos con el recorrido Bueno amigos seguimos con el recorrido aquí en el Tianguis Aquí hay bolsas Juguetes Más tardes Vengan y apoyen a nuestros comerciantes de aquí del Tianguis Aquí también hay para sus nacimientos Esas que son aquí son las luces de Bengala Ustedes que están fuera del país tal vez no van a tener idea de que son verdad Todo para su nacimiento Todo para su nacimiento Todo para su nacimiento Buenas tardes Aquí hay también piñatas pequeñas Pansarreglos Pansarreglos Carchas Muy bien apoyan a nuestros comerciantes De aquí del Tianguis Del Tarrito En la ciudad de Cortazar Y nada más se instalan los días domingos De este lado también Está muy grande esa gran Tianguis Hay muchas cosas Traces Aquí para la cocina Para el hogar Más tardes Aquí hay más frituras Aguas De este lado hay más ropa De este lado hay más ropa Bueno como pueden observar amigos Este Tianguis está grande El Tianguis del Tarrito Del Cerro Buenas tardes Aquí hay muchos dulces también Están fuera del país Hay muchos dulces que no conocen No tienen idea verdad Sí Aquí hay más ropa Vestido Vamos a invitar al mundo Adelante amigos Invitan a la gente aquí Que vengan y consuman Que se vengan a verlo Bueno Yo te invito que te suscribas A mi canal de YouTube Martínez Márquez Tengo la foto de perfil La Divina Misericordia Para que lo compartan Con todos los del Tianguis Está bien Después de que me vaya Una mayor está circulando Viendo las redes sociales Bueno gracias Bueno amigos Como pueden observar Esta grande es el Tianguis Está muy grande Aquí hay más fruta Miren Se les antoja Vengan y ayudan A nuestros comerciantes Consuman los productos De aquí Buenas tardes Acá a este lado Hay patitas Garbanzos Cacahuates 20 pesos La bolsita de aguacate Pásenle Bueno amigos Continuando el recorrido Aquí hay más juguetes Buenas tardes Buenas tardes Hay variedad Como pueden observar Para su nacimiento Este lado hay para Las mujeres Encuentran todo un poco Ven para que vayan Por nada De este lado Para los Béisbolistas Buenas tardes Cuidado ¿Pueden ver dónde Aquí en el Tianguis Del Cerro Aquí hay más ropa Como pueden observar de este lado Calzado, buenas tardes Calzado, vengan a apoyar a nuestros comerciantes De aquí del Tianguis del Cerro En la ciudad de Cortazar De este lado Está grande este Tianguis Nada más se instala los domingos, buenas tardes Continuamos para el recorrido Aquí hay calzado para bebés Continuamos con el recorrido aquí en el Tianguis del Cerro Y hay productos para el hogar Aquí hay más juguetes Hay una gran variedad De todo un poco se encuentran por aquí Bueno, como pueden observar Este Tianguis se instala muy temprano Ya algunos comerciantes ya empiezan a recoger Su mercancía Está muy grande Este Tianguis Nada más se instala los domingos, buenas tardes Bueno, continuamos con el recorrido Se encuentran de todo un poco Aquí hay verdura Fruta Aquí hay rosas Miren que golpes las rosas Buenas tardes Buenas tardes Vengan y apoyen a nuestros comerciantes de aquí del Tianguis Están invitados aquí en la ciudad de Cortazar Nuevamente los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube Martínez Márquez Entertainment Compártanlo con todos sus amigos y familiares Aquí encuentran pantalones Hay gran variedad aquí Vengan y apoyen a nuestros comerciantes de aquí del Tianguis Desde el cerro Aquí en la ciudad de Cortazar Buenas tardes Buenas tardes También hay gorditas Buenas tardes Como pueden observar hay una gran variedad amigos Continuamos por ese lado Continuamos con el recorrido Aquí en el Tianguis del Cerrito Ya se la van chamarras Zuladeras Bueno continuamos con el recorrido Aquí en el Tianguis Desde el lado de Marropa Miren Buenas tardes Hay una gran variedad Es para puros niños verdad Para puros pequeñines Es para mi canal Ya le pedí permiso al del Tianguis Es como una promoción para ustedes Bueno les invito a que se suscriban a mi canal en YouTube Martínez Márquez Tengo la foto de perfil La Divina Misericordia Ahorita en una media hora Está circulando video en las redes sociales Bueno amigos Continuamos con el recorrido aquí en el Tianguis Gracias al encargado por permitirme grabar su Tianguis Que también ya me lo habían pedido muchos Que están fuera Principalmente aquí del país ¿Verdad? Quieren recordar un poco de aquí De su colonia De su barrio De su comunidad Acá de este lado también hay sandalias Y nuevamente los invito a que Se suscriban a mi canal en YouTube Martínez Márquez Entertainment Compártanlo con todos los amigos y familiares Para su nacimiento Vengan y consuman los productos de aquí Los comerciantes Aquí hay balones Me entregue mil veces Sin rebondimiento Aunque esté jugando Con tu sentimiento Que sube los teléfonos Traigo los dedos No para que estés de otro ver contigo Aquí la señorita quiere salir del video Que Borja de Kikamada 15 Buenas tardes Están invitados aquí en el Tianguis El domingo Yo os invito a Martínez Márquez en YouTube Suscríbanse Me voy a estar circulando el video En las redes sociales Concilados con el recorrido Buenas tardes Aquí encuentran Variedad de gorras Hay carteras también Hola De este lado Miren Encuentran de todo amigos Vengan apoyan a nuestros comerciantes Aquí en el Tianguis Aquí del cerro Bien, bien Excelente Gracias Apoyan a nuestros comerciantes Nada más se instalan los días domingos Aquí en Cortazar Lo invito a que se suscriban a mi canal en YouTube Martínez Márquez En media hora está circulando el video en las redes sociales Gracias Y gracias al encargado del Tianguis Por permitirme grabarlo Ya que muchos que están fuera del país Quieren conocer un poco más De aquí de su comunidad De su colonia De su barrio Y pues lo estamos complaciendo Continuamos con el recorrido Hay una gran variedad Como pueden observar Buenas tardes Aquí hay para las mujeres Para las damas principalmente Miren Cinturones Hola amigos Saludos y bendiciones Me despido de este video